Muy buenos días. Bueno, pasamos a relatar los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno de hoy, día 28 de noviembre, según lo reflejado en el dossier informativo. En primer lugar, la Consejería de Familia prorroga el concierto de plazas para las personas mayores y personas con discapacidad para 2020 se trata de un importe total de 140 millones de euros destinados al mantenimiento de las 3.872 plazas públicas de mayores y 7.208 de personas con discapacidad, plazas concertadas que se suman a las plazas de gestión propia que conforman el Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León. Por otra parte, desde la Consejería de Sanidad se nos informa de nuevas adquisiciones de material de dispositivos valorados en más de 3 millones de euros para el servicio de cardiología del Complejo Asistencial Universitario de León. Se trata de desfibriladores, electrodos implantables y sistemas de estimulación dedicados al servicio por valor de 3.242.000 euros. En el mismo sentido, se destinan al Hospital de Burgos también para el servicio de cardiología y para su unidad de electrofisiología, registradores de eventos, marcapasos, desfibriladores y electrodos implantables por valor de 2.184.000 euros. También la Consejería de Sanidad dedica 1,5 millones de euros para la mensajería entre los distintos centros del área y el suministro y también para el suministro de suturas mecánicas para el Hospital Universitario Río Ortega. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se aprueba la contratación de las obras de renovación de la carretera Palencia 933 en Frechilla y Autilla de Campos por un importe total de 704.000 euros. Las obras incluyen la renovación superficial de la pavimentación, el saneamiento de los blandones y el recrecido de los bordes de la calzada, aparte del drenaje y la limpieza de las gondetas. Desde la Consejería de Medio Ambiente, también, se aprueba el cambio de titularidad de varios tramos de carreteras en Castromonte entre la comunidad, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. Esto es así porque la Ley de Carreteras de Castilla y León regula la posibilidad de cambiar la titularidad de las carreteras por acuerdo de la Junta, de conformidad con las Administraciones locales. Los tramos que se transfieren a la comunidad de Castilla y León son los tramos de 550 metros de longitud del nuevo vial del Ayuntamiento de Castromonte entre la VA 515 y la VP 5004 y el tramo de 270 metros de longitud de la VP 5004 entre la intersección de las carreteras de Valladolid y Valladolid 515, Valladolid 510, Valladolid 515. Estos se incorporan al catálogo de la red autonómica de carreteras. Desde la Consejería de Economía y Hacienda se informa también de la modificación del Consejo de Administración del Instituto para la Competitividad Empresarial, conocido como el ICE. Esta nueva disposición del Consejo de Administración es consecuencia de los acuerdos de Gobierno y en el cual se incluye la participación tanto de la Consejería de Economía y Hacienda como la Consejería de Empleo e Industria, que pasa a vicepresidir dicha institución. La Consejería de Educación invierte 660.000 euros en la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ana de Austria de Cigales y también 654.000 euros en el servicio de comedor escolar en los centros concertados de educación especial de la comunidad. Se destinan también 635.000 euros para la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nicomé de Sanz, de Santoveña de Pisuerga, y 220.000 euros para los servicios de residencia y comedor de los alumnos con necesidades educativas especiales de Valladolid durante el próximo año 2020. Asimismo, se destina una subvención de más de 186.000 euros a la Federación de Autismo y a la Fundación de Personas, a la Asociación Aspace de León y a la AMPA del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia para los programas de respiro escolar. Desde la Consejería de Cultura y Turismo, se informa que se destinan 32.000 euros para impulsar el turismo de observación de estrellas en Valencia para un centro que se va a realizar en el Monte del Viejo de Valencia con el objetivo de captar nuevos clientes, nuevas iniciativas en el campo del turismo en esta provincia, que, como ustedes saben, es una provincia que tenía los peores datos de la comunidad autónoma en turismo de interior. Asimismo, se han aprobado también las nuevas órdenes de estructura de todas las consejerías, nuevas órdenes de estructura dedicadas a mejorar el organigrama y a aplicarlo a las nuevas funciones, así como al reparto de tareas entre consejerías que anteriormente estaban fusionadas, como en el caso, por ejemplo, de transparencia y presidencia. Todas esas órdenes se han publicado hoy, también las nuevas órdenes de la gerencia de SACIL y de la gerencia de servicios sociales. Y con esto damos fin a los asuntos tratados dentro del orden del día del Consejo de Gobierno y pasamos a relatar estos asuntos de actualidad que se han cometido en la Junta de Gobierno. Como ustedes saben, a partir de esta semana se van a publicar. Se van a publicar todos los acuerdos del Consejo de Gobierno. Se publicarán en Gobierno abierto con este formato. No tenemos más que este pantallazo, ¿no? Solo este pantallazo. Vale, 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 vale. Y desde este… No, no, ya está. Se publicará en este formato en el cual, como ven todos ustedes, están fecha, consejería, el título de acuerdo y el enlace al documento para que todos los ciudadanos y todos ustedes tengan acceso a todos y cada uno de los acuerdos que se toman en la Junta de Gobierno. En este sentido, decirles que también hoy, y desde la Consejería de Transparencia, queremos informarles que se ha recibido, hoy ha recogido un premio de la ASERIE, de la Asociación de Reutilizadores de Información Pública, un premio nacional, a nuestra página de transparencia por la página de datos abiertos, por la utilización de los datos abiertos en nuestra página de transparencia. Se han incrementado un 27, por cierto, las visitas este año. Hay más de 13.000 visitas en este último mes a esa página de datos abiertos, una página de gran utilidad. También se ha recogido hoy, como ya se informó ayer, el notable incremento del presupuesto destinado a IMAX de Masí en Castilla y León, que nos coloca por primera vez por encima de la media nacional, con 1,3%. Somos la quinta comunidad atrás de País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Es el máximo histórico de porcentaje de PIB dedicado a IMAX de Masí en nuestra comunidad. Y es una de las medidas que nos van a servir, nos van a ayudar a enfrentar este nuevo periodo de menor crecimiento que estamos avanzando. También, en ese sentido, la Consejería de Economía y Hacienda, y en cumplimiento del punto 29 de nuestro acuerdo de Gobierno, informa de la reducción del precio del suelo industrial, una reducción de un 25% en 3,6 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Y de la nueva disposición, a lo largo de la legislatura, de otros 3,7 millones de suelo industrial, esto va a suponer un ahorro de 23 millones de euros para aquellos que se quieren implantar en este suelo industrial. Y nos sitúa también en el ámbito de esas medidas anticíclicas que van a permitir tomar decisiones a los empresarios en este momento de incertidumbre en nuestra comunidad autónoma. Desde la Consejería de Transparencia se informa también de lo satisfactorio del acuerdo de Gorlitz en Alemania, el acuerdo de las regiones mineras de la Comunidad Europea sobre el fondo de transición justa, en el que se propone a la comunidad que ese fondo se destine también a comunidades como la nuestra, que ya habían cerrado, como ya habíamos defendido anteriormente en Bruselas, que habían cerrado todas sus explotaciones mineras. Es una propuesta que se hace a la nueva comisión para ese futuro fondo de transición justa, en el cual deben estar incluidas regiones como Castilla y León y Aragón, que ya habían cerrado todas sus explotaciones mineras. Por otra parte, y también desde la Consejería de Economía, se informa de que efectivamente hoy se ha producido el pago de los 119 millones que correspondían a la fecha de hoy, de los pagos pendientes por parte del Estado español. Y lo que corresponde a la Consejería de Sanidad, informarles de que mañana se va a publicar la convocatoria de traslado de 38 categorías, de 38 especialidades para facultativos especialistas, lo que va a permitir continuar con el sistema de traslado abierto y permanente, que hoy se está reuniendo con el representante de atención primaria de la CENS para comentarle el documento de atención primaria del que hablamos la semana pasada. Y, desde el punto de vista de la política, también decirles que la Consejería de Cultura acaba de anunciar, como todos ustedes sabrán, el nombramiento del nuevo director de la Fundación Siglo, el nombramiento de Juan González Posada, una persona con un extenso currículum en la gestión cultural, que tienen ustedes a disposición y que va a ayudar a empezar esta nueva etapa de la Fundación Siglo, dirigiendo, como digo, la misma a partir de esta misma semana. Por otra parte, sobre asuntos de actualidad, decirles que, bueno, nos sorprende, nos sigue sorprendiendo tremendamente declaraciones como las que se han vivido hoy en la rueda de prensa por parte del Partido Socialista diciendo que se van a cerrar un número de consultorios que ya no sabemos cómo expresarlo con claridad. Por más que se repita una mentira mil veces, seguirá siendo una mentira. Esperamos no tener que acabar recurriendo, como ha tenido que hacer alguna persona en ir al juzgado para exigir una rectificación. El PSOE tiene alguna experiencia cercana, ¿verdad?, esta semana en la cual, bueno, fuera de insistir, a veces le obligan a uno a tomar algunas medidas que no son las más deseables. El plan de atención primaria se está tratando, se está tratando con los profesionales, se está tratando con los alcaldes, se está tratando con todo aquel que ha querido contribuir. Desgraciadamente, el Partido Socialista no solo se niega de manera reiterada a acudir al Pacto por la Sanidad, sino que además insiste en confundir y en engañar a la población. No por mucho repetirlo, insisto, se convertirá en verdad. Y, naturalmente, el establecimiento de un sistema de cita previa no supone el cierre de ningún consultorio. Supone el funcionamiento normal del sistema sanitario. En principio, no nos queda ninguna otra cosa que comentar, que eso sí, la reciente declaración también del representante de Podemos, en el cual acaba de afirmar que es partidario de una consulta sobre la existencia o no de una región leonesa. Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Eso es lo que ocurre cuando partidos como el Partido Socialista renuncian a su tradición de igualdad, entregan a la deriva localista y a la deriva que hay de lo mío. Este país tiene que empezar a pensar si su futuro es la existencia de 51 partidos provinciales. Si no hay nadie que sea capaz de dirigirse a los españoles en plano de igualdad, no hay nadie que sea capaz de dirigirse a todos los españoles diciéndoles que todos ellos son iguales, que todos ellos tienen que tener los mismos derechos, las mismas libertades, las mismas prestaciones. Y si simplemente vamos a dedicarnos a dirigirnos a cada uno de nuestros territorios preguntando cada día qué hay de lo mío. Es un signo más de la terrible situación en la que se encuentra la política española en una deriva que, de fin, vamos a llamarlo originalidades, que parece no tener fin. Espero que esto no esté en el acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista, porque igual esto acaba estando en el acuerdo de gobierno entre Podemos y el Partido Socialista. ¿Por qué no vamos a tener una consulta en León? ¿Por qué no vamos a tener una consulta en Segovia? ¿Por qué no vamos a tener una consulta en Cataluña? ¿Por qué no la vamos a tener en La Rioja? ¿Y por qué no en el cantón de Cartagena? Dicho esto, queda a su disposición para cualquier pregunta que nos quiera. Sobre el plan de ordenación primaria rural, han sido numerosas las críticas, tanto desde desde el Consejo de Médicos como de distintos sindicatos que han lamentado la falta de diálogo y que no haya sido una propuesta consensuada desde abajo. Bueno, como le acabo de decir, hoy mismo está reunido en la consejería el representante de atención primaria de la CENS, hablando del asunto, con lo cual los hechos desmienten las opiniones. Y con respecto a otras opiniones que se han vertido por parte de algún representante en los colegios de médicos, es decir, que hay una cosa sorprendente en algunas declaraciones, que es que una persona que es especialista en otorrino les diga a unos señores que a ver si escuchan a los que saben de atención primaria. Y entre esos señores está la ex presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la ex presidenta de la Sociedad Castellano-Lonesa de Medicina de Atención Primaria y numerosos especialistas y reconocidos especialistas en atención primaria. Desde luego, si hay alguien que tiene conocimiento del funcionamiento de la atención primaria, puede asegurárselo. Es el equipo de la Consejería de Sanidad de este Gobierno. Creo que es difícil reunir a más gente con más nivel en la especialidad y en el conocimiento de nuestra atención primaria. No obstante, nosotros nos hemos reunido con los alcaldes, nos hemos reunido con las plataformas, nos vamos a seguir reuniendo, nos vamos a seguir reuniendo en Aliste, nos vamos a seguir reuniendo con los profesionales y los hechos, pues irán desmintiendo a las opiniones. La verdad es que, bueno, no es de extrañar a personas… a mí también me pasa, ¿no? A las personas mayores nos pasa que somos resistentes al cambio, ¿no? Personas que llevan 20 años haciendo lo mismo, 30 años haciendo lo mismo, pues son resistentes al cambio. Eso es normal, eso no nos sorprende. Eso nos pasa a todas las personas mayores, seamos presidentes de colegios o no. Hablando de la Consejería de Sanidad, el director general de Asistencia Sanitaria ha planteado a la consejera su intención de marcharse. No sé cómo está el asunto, si se ha aceptado… Yo, hasta donde yo sé, esto no ha ocurrido. Hubo un desmentido ya hace unos días y no puedo comentarles otra cosa, que, insisto, en este momento esto no se ha planteado. Sí, pero existe en el tema, incluso algún sindicato como CSIS ha pedido la dimisión de la consejera ya, que es la primera vez que se pide, ¿no? Bueno, la dimisión de la consejera se ha pedido incluso antes de su toma de posesión. Quiero decir que… Sí, sí, no, no. Quiero decir que, bueno, esto se repite con cierta frecuencia, pero ya te digo que es la primera vez, yo no la he visto nunca en la política nacional, que alguien pedía la dimisión de un consejero que no había tomado su posesión. Así que no nos extraña que dos o tres meses después haya quien lo siga pidiendo. En cualquier caso, estamos enfrentando una reforma que es necesaria, una reforma que todo el mundo entendía necesaria durante la campaña electoral, una reforma abierta en la que ha podido participar todo aquel que ha querido. Se ha abierto una mesa de un pacto por la sanidad a la que se ha invitado a todos los partidos políticos. Se han tenido reuniones con los sindicatos, con los representantes de las organizaciones colegiales, con todo el mundo, pero, insisto, es una reforma que es necesaria para el mantenimiento de nuestro sistema. Y estamos abiertos a escuchar todas, todas, todas las propuestas que quieren hacer sindicatos, organizaciones colegiales, organizaciones profesionales. Necesitamos para eso que nos presenten documentos, propuestas, alternativas, un poquito más allá, si es posible, si es posible, de la petición de dimisión. Algo que sea un poquito más completo, ¿verdad?, que pedir la dimisión de la consejera. Alguien que presente un documento en el cual, ahora, una propuesta organizativa, de dotación, una propuesta de recursos, realista, adecuada a nuestra situación y a nuestro futuro y a las expectativas y a los números de especialistas que tenemos disponibles. Entonces, si alguien hace eso, seguro, seguro que será escuchado. Ahora, si la única propuesta es que dimita a la consejera y que me quede como estoy, ese tipo de propuestas, en principio, no estamos dispuestos a escucharlas. Voy a preguntarle sobre lo ocurrido en el Ayuntamiento del Espinar. No sé si tiene que comentar algo al respecto de… Bueno, yo creo que lo comenté a la media hora de lo sucedido y yo creo que eso tiene una sola palabra, que es inaceptable. Es inaceptable. Lo dije a la media hora de que se produjera y lo digo ahora mismo. Es inaceptable. ¿Van a pedirla o van a promover en Ciudadanos? No, no, ya se ha promovido. No pasó ni una hora en que se abrió un expediente disciplinario, es un expediente de expulsión, porque no falta muy grave. Nosotros tenemos que seguir el procedimiento. Naturalmente, nuestro código disciplinario tiene un sistema. Es decir, que tiene que recurrir, tiene un procedimiento garantista, como no puede ser de otra manera. Sí, sobre la fundación, sí que lo puede sorprender el nombramiento, porque ustedes eran partidarios de suprimir entidades, fundaciones. No sé si esta en concreto está dentro del análisis que van a hacer en la comisión paritaria. Está dentro del análisis. Nuestra intención es reformar e integrar la fundación dentro del funcionamiento de la consejería, incluso cambiarle el nombre probablemente. Y nuestra intención es hacer un cambio esencial en el funcionamiento. Entre otras cosas, esa es una de las razones de haber nombrado a este nuevo director. Sobre su desaparición o no, la Fundación Siglo tiene algunas características y algunas obligaciones que hacen muy complejo su desaparición. En este caso. Comisiones Obreras ha denunciado la paralización del concurso de traslados. Dice que dejan el limbo jurídico a más de 2.000 funcionarios y que en algunas provincias podría haber problemas de personal. Bien, pero nosotros lo que tenemos que estar es atentos a lo que diga la justicia. Nosotros, nuestros informes jurídicos dicen que el riesgo de ejecutar el concurso de traslados es un riesgo muy elevado de luego tener que echar para atrás y tener más problemas y más perjuicio para los que se trasladen también incluso. El riesgo jurídico es elevado. La decisión que se ha tomado pensamos que es la decisión más adecuada, que es dar la resolución y esperar a tener una resolución judicial sobre la idoneidad o la legitimidad o no del traslado y yo creo que esa es la solución que protege más los intereses de todos los trabajadores públicos, también aquellos que están esperando el traslado. Las fundaciones que están un poco así en estudio, aunque no sea de 100% junta, está la Fundación Villalas. No sé si sabéis a la Junta qué postura va a adoptar. Bueno, la Fundación Villalas creo que se reunía hoy o mañana, el lunes. Esperaremos a que se reúnan los patronos y que entre los patronos está el presidente de las Cortes, como ustedes saben, es una fundación que depende de las Cortes, no de la Junta. El presidente de las Cortes ya ha expresado su voluntad. Esperaremos a que se reúna el patronato de la Fundación y estaremos atentos a sus conclusiones. Entonces, la Junta como patrón, ¿qué postura va a tener en esta? En principio, nuestra intención es favorable a la desolución de la Fundación, pero escucharemos lo que se diga el lunes, porque es una de las fundaciones que pensamos cuyo trabajo puede ser asumido por la Administración ordenada. Perdón, una aclaración sobre la consejera de Economía, esos 119 millones que han recibido del Estado, ¿a qué corresponden? Al pago anunciado de los pagos a cuenta. Queda otro pago todavía en diciembre. ¿Son parte de esos 400? Son parte de esos 400. ¿De las entregas a cuenta, no de la recaudación? El IVA parece ser que no se va a entregar. El IVA, saben que se debe un mes de IVA, que son 140 millones, si no recuerdo mal ahora mismo la cifra. Y eso lo que va a generar, naturalmente, es deuda, deuda que el Estado nos transfiere a nosotros. La Fundación Villalar es uno de los acuerdos de comunidad para mantener y potenciar la fiesta y la conciencia regional. No sé si han valorado eso, que se rompa uno de los acuerdos de comunidad. Bueno, nosotros creemos que esas funciones, en principio, ya le digo que estamos atentos a lo que se decide el lunes, pero que esas funciones no desaparecen por el hecho de desaparecer la Fundación, sino que simplemente se transfieren. No disminuye nuestro compromiso ni con la comunidad ni con la fiesta. Fiesta va a seguir existiendo y el espíritu de la comunidad también se va a seguir trabajando desde las consejerías que corresponde, cultura, educación. La diferencia es que en la Fundación Villalar están representadas en una amplia todos los partidos políticos, universidades y no estarían en la Junta. Entiendo. Sí, pero si uno analiza lo realizado por la Fundación Villalar, puede llegar a la conclusión a la que nosotros hemos llegado, pero que, insisto, estamos aún pendientes de lo que se diga la semana que viene, de que esas funciones pueden ser asumidas por la Administración General. ¿Cuál es? ¿Por qué Ciudadanos y por qué el Gobierno y por qué el Acuerdo de Gobierno se plantea la eliminación, modificación o supresión de algunos de estos entes? Porque son entes, como ustedes saben, que eluden el derecho administrativo y el derecho administrativo. Se conocen así también, entes de ilusión del derecho administrativo. O sea, hace porque el derecho administrativo no permite hacer unas cosas que estas fundaciones permiten hacer. El derecho administrativo da unas garantías que no dan estas entidades. Esto ha sido así en esta comunidad y en otras muchas. Y lo que se trata es de ver si en este caso es necesario este sistema de gestión o no. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendemos con estas decisiones es mejorar el control y la transparencia del gasto del dinero público. Eso es lo que se pretende, no se pretende otra cosa. No se pretende luchar ni en el caso de la Fundación Villalar contra sus fines ni en el caso del Somacil contra sus fines. Se pretende asegurarnos de que utilizamos el dinero público de la manera más juiciosa, más transparente y más verificable posible. Esa es la razón de que haya una polémica sobre las entidades públicas, las empresas públicas y este tipo de entidades y fundaciones. Cuando uno llega a la conclusión de que esos trabajos que se hacen en esa fundación se pueden hacer desde la Administración ordinaria, esta, entendemos, ofrece mejores garantías para el control del dinero público. Ese es el debate y no es el debate sobre si creemos más o menos en la comunidad, que nuestra convicción en la comunidad es absoluta. Entiendo que es una postura de junta o podría ser que el lunes votará diferente el PP y Ciudadanos. Hay una postura en el acuerdo. En el acuerdo del Gobierno, una de las cosas que se hace es marcar que vamos a revisar todas estas fundaciones y todas estas entidades y, en la medida de lo posible, revertirlas a la Administración ordinaria. ¿Por qué sería tan complejo…? Porque hay un tipo de contratos que es más difícil de hacer en actividades en el mundo de la cultura que es más difícil de hacer desde la Administración pública, en las actividades culturales. Es decir, no hay funcionarios, trabajadores fijos, hay un tipo de actividades y de contratos que son más difíciles de hacer y, por eso, pensamos que esto debe de continuar así, pero no exactamente así. ¿La Fundación Villalar es la posición de Ciudadanos o es también la posición del PP? Porque hasta ahora el PP se ha mostrado reticente. Bueno, la posición del PP es la de la posición de quienes han firmado el acuerdo de Gobierno. Y quienes han firmado el acuerdo de Gobierno han firmado la revisión de todas las fundaciones y entidades de las que hemos hablado. Esta es una de ellas. Pero veremos, cuando la Comisión avance en sus trabajos, la Comisión parlamentaria avance en sus trabajos, veremos qué decisiones se van tomando. Pero todas ellas están sometidas a ese acuerdo. Por la Ley de Protección al Denunciante, que está en marcha ahora mismo, ¿ustedes, desde la Consejería de Transparencia, tienen en su mente hacer algún cambio? Me refiero en concreto al hecho de esa especie de ecuación que hay, ¿no?, de que a los denunciantes que las denuncias no sean… o sea, puedan ser falsas o consideradas falsas, se les puede abrir un expediente. Sí, claro, ese es el motivo de que vayamos a una nueva ley. No solo es que vamos a modificarla, es que vamos a ir a una nueva ley que va a incluir en esa misma ley tanto la protección del denunciante como la creación de una agencia de prevención de la lucha contra la corrupción ni contra el fraude. Ese es una de las limitaciones básicas de la ley. Ya estaba, cuando lo planteamos, la modificación en el foco de esa modificación. Una de las modificaciones importantes, naturalmente, es esa. Ahondando en esta misma cuestión, quería saber qué plazos hay y si ustedes están al corriente de una nueva directiva europea que ha salido, que va a obligar a los países miembros de la Unión Europea a proteger, precisamente, a los que denuncien casos de corrupción. No sé si se van a guiar por esa directiva. No solo son una guía. Las directivas europeas son obligadas, obligadas para los Estados miembros. Entonces, es una de nuestras obligaciones y, naturalmente, estamos al tanto de la legislación europea sobre ese asunto y, naturalmente, se tendrá en cuenta y procuraremos adaptarnos dentro del periodo de adaptación que suelen tener las directivas. A partir del tema este de hacer públicas las actas del Consejo de Gobierno y de la agenda de los consejeros y demás, ¿hay alguna otra medida de este tipo que se… Bueno, anunciamos casi una medida cada semana, la verdad. Yo creo que… Es decir, de algunas cosas se nos pueden acusar, pero de que no hemos hecho cosas en transparencia, yo creo que una medida a la semana es suficiente. No sé si nos va a dar para poner tantas medidas a lo largo de todo el Gobierno. Hemos publicado los acuerdos de Gobierno, hemos publicado toda la RPT, hemos publicado todas las listas de espera, hemos publicado todas las transferencias de medios. Me falta, iba a decir, en fin, publicar mi próxima cistoscopia, pero creo que no llegaremos a tanto. Muy bien. Nada más. Muchas gracias.